Familiares de pacientes del Hospital Municipal de Montero piden habilitar las unidades de terapia intensiva en el Hospital de Tercer Nivel. El Hospital Alfonso Gumusio Reyes de Montero se convirtió en el principal centro de atención a pacientes con COVID-19. Familiares expresan su preocupación y piden que se habilite lo antes posible el sector de terapia intensiva en el Hospital de Tercer Nivel. Nuestra petición es en conjunto, peor como familia, tengo a mi abuelo que está internado. Más de una semana está necesitando ventiladores, necesita terapia. La verdad es pedirle de corazón, con la mano, con el corazón, que por favor habiliten. Son vidas que podemos salvar. Yo lo estoy hablando como una nieta, como una hija, como una madre, que todos me pongo en el lugar de todas las personas que estamos necesitando, requiriendo. Es diario que se ve la necesidad de que se habilite de una vez el tercer nivel con terapia. Actualmente en el Hospital Gumusio Reyes hay terapia intensiva, hay espacio para terapia intensiva. No, ahorita no está habilitada terapia, no hay ni espacio aquí ni en emergencia, no, no hay espacio. Según autoridades departamentales en salud, terapia intensiva será habilitada en el Hospital de Tercer Nivel de Montero la próxima semana. Gracias. Gracias.